¡Suscríbete! 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 Noche de jueves ya partió el partido de Chile Le voy a dar un poquito de ganancia al micrófono Me dijeron ¡Aló, aló! Ahí sí mejor, ¿se escucha mejor? Blay, me vas diciendo si se escucha bien ahí Me vas diciendo Ya, perfecto Ahí sí, parece que estamos tiquita acá ¿Cómo están todos, todos, todos? A ver, voy a colocar el chat Que ahora puedo ver el chat de Twitch también Así que la gente que está en Twitch Vaya haciendo sus preguntas ahí Y voy a ir viendo A ver si se escucha bien Hola, ¿qué pasa? Estoy cansada, profe Yanis Parragués Todo bien Ya, perfecto Hoy día está jugando Chile en este momento Así que quizá tengamos un poquito menos de público Pero bueno, después lo pueden ver Ojalá valga la pena Vamos, si hay gol Lo colocan acá Si sigue escuchando bajito Me voy a acercar un poco más aquí Y me voy a escuchar un poquito más Me van diciendo si se escucha mejor Ahí está ¿Se escucha mejor? Voy a hablar más fuerte Bueno, ya voy a vocalizar mejor Eso Ya, entonces Los puros reales estamos acá Efectivamente Hoy día tenemos algo muy, muy importante Que ver Muy serio Que son los criterios de factorización Criterios de factorización Versus partidos de Chile No hay donde perderse No hay donde, donde perderse Sin sacrificio no hay victoria Claro Sí, así que bueno Igual vamos a terminar Antes que termine el partido Así que probablemente Van a ver casi todo el segundo tiempo Los que quieren Tiene cara de no ganarme En 1-1 en LOL, profe Mira, si hablamos de Dota 2 Yo en realidad juego Dota 2 Así que ahí Te solemos miedo Ya Hoy día vamos a estar viendo Criterios de factorización Y ya vimos un poco Con el profe Nico El martes Y también la semana pasada Vimos Productos notables Y esto es básicamente lo mismo Lo que dijo el profe El martes fue Estas cosas son De un lado para el otro Y la semana pasada Ya vimos algunos ejercicios Que requerían factorización Entonces Hoy día vamos a continuar con eso Vamos a seguir viendo álgebra Porque estas cosas La factorización El producto notable Son herramientas Para 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 poder hacer otros ejercicios De álgebra Ya Vamos a ver que En realidad son como para Ayudarnos a nosotros A entender mejor Ejercicios compuestos Y otro tipo de cosas Entonces Eso Es súper importante Está súper súper cómodo Con el álgebra En general Y con las letras Y todo eso Para los que quieran estudiar Números Fórmulas Siempre están con letritas Y ese tipo de cuestiones Así que eso Suscríbanse a Puntaje Nacional Al canal Para que sepan Cuando van a hacer las clases Y al Instagram Que siempre están dando La info de las clases Y a mi Instagram De profe Que es Camilo Profe Y en bajo Ahí estoy siempre subiendo Cosas de Que tienen que ver con PSU Y también tratando De contestar La mayor cantidad De preguntas Que puedo En mis tiempos libres Me halagan aquí Dota Pero por qué no Por qué no dota Así que eso Así que eso Con lo que vamos A estar viendo hoy día Para la playlist Oye, síganme enviando Canciones nuevas Y todo eso Que siempre se aprecia Yo escucho la playlist De hecho la coloco ahí Y voy descubriendo Las canciones Que ustedes me van diciendo Que vamos agregando aquí Bueno, otra oportunidad Conociendo Rusia Tremenda canción La tengo pegadísima Esta semana Chinese New Year De Sales Zipo De Diego Lorenzini Gran artista chileno Muchacha Juego de papel de almendra Para que dar comentarios Sobre eso Y Mr. Tambourine De Bob Dylan Así que Puros temazos ahí Síganme enviando temas Y eso Y los Beatles, ¿cierto? No hemos colocado temas De los Beatles Ahí estoy al dede ¿Dónde está la playlist? Está en mi Instagram En la descripción Y ahí la pueden agregar Así que eso Vamos entonces Con el tip de esta semana El tip de esta semana Es la importancia De un buen resumen Ya Nunca Nunca Infravaloren La importancia De un buen resumen Y a qué me refiero Con resumen Son notitas Que puedan tener En sus cuadernos Computadores Teléfono Lo que ustedes quieran tener Pero que lo tengan ahí Anotado en algún lado Ya Con las cosas Que ustedes necesitan reforzar O que sí o sí Tienen que memorizar Y todavía no los han memorizado Y es súper importante Que lo tengan algo Que esté a mano Por ejemplo Su teléfono O una nota O un papel O una agendita Que tengan Para que lo vayan viendo Con regularidad Es decir Que lo vayan sí o sí Que al menos lo lean Una vez al día Un par de veces al día Cuando va a ir al amigo Si tienen que ir a algún lado Si están en la casa Y entre un ratito nomás Toma cinco minutos Leer sus apuntes Y memorizar las cosas Que sí es importante memorizar Como la fórmula Y las propiedades De repente Eso no quita Que no haya que ejercitar Sí hay que ejercitar también Pero las cosas Que hay que memorizar Hay que memorizarlas Y ahí Les recomiendo Que lo hagan a su estilo Pero que sea ordenado Y dándole importancia De lo que ustedes necesiten Sé que quizá Algunos ya tienen Si alguien Algunos de ustedes Ya tienen Cosas Resúmenes O algo así Podríamos hacer quizá De repente un drive Y donde todos ustedes Compartan sus resúmenes Y ese tipo de cosas Podría ser interesante Podríamos ir A alguien que lo organice Y me hable por el Instagram Eso Y estamos hablando A ver ¿Qué más que dice aquí? Falta Chayana en la peli Sí es cierto Hagamos un drive Sí Ya bueno Alguien que se ofrezca Alguien que se ponga la capa Y le damos Y colocamos ahí Me los envían Y yo los subo Coloco el link del drive Con los notas Notas así Y ustedes van ahí Eligiendo los apuntes Que quieran Y van aportando los suyos Y así Os armamos una comunidad De aprendizaje Qué lindo Qué lindo Ya Entonces el repaso El repaso de esta semana Ya En cuanto a términos algebraicos Voy a colocar el lápiz De color negro En términos algebraicos Simple esto Ya lo vimos La semana pasada Pero quería recordar Que un término algebraico Tiene un coeficiente numérico Y después Un coeficiente literal Que pueden ser Una o varias letras Que lo están multiplicando Y pueden estar elevadas A distintas potencias Entonces por ejemplo 2XY Es un Término algebraico Y qué sé yo 5ZK Al cuadrado También es Y se llama expresión algebraica Cuando estas se están sumando Por ejemplo 5NP Y eso ¿Ya? Por ejemplo Es una expresión algebraica Expresión versus término Y cosas que vieron Vamos en Los criterios de factorización En realidad Hoy día Les vamos a colocar Algunos nombres Pero Si vieron ya La dimensión De la semana pasada Se van a dar cuenta Que es lo mismo Pero del otro lado Cuando uno tiene Una propiedad ¿Cierto? Que no sé Si yo digo A Entonces B O por ejemplo A Entonces B Significa que si tengo A Puedo decir que tengo B Pero no significa que si tengo B Puedo decir que entonces tengo A Esto es como simplemente estoy aquí Dando una vuelta Pero Cuando Con estas propiedades Tenemos lo siguiente Que es una doble Una doble igualdad Que Yo puedo ir de un lado Al otro Y esto lo vamos a ver En uno de los ejercicios también Y con estas propiedades Por ejemplo Son todas dobles igualdades La igualdad significa que puedo ir De un lado a otro De izquierda a derecha Derecha a izquierda Y eso significa ir como De producto notable a factor O factor a producto notable Es lo mismo ¿Ya? Así que eso Y bueno Entonces lo primero que hay que ver Y lo primero que hay que sacar Que esto ya lo estuvimos utilizando Varias veces Y yo hice varias Me detuve en varias ayudantías A explicar Esto del factor común El factor común ¿Cierto? Es simplemente cuando tenemos Un factor A Más 2A ¿Cierto? Y yo digo Ah esto bueno Esto se puede sumar 3A Pero bueno Imaginemos que es otro ejemplo Como Que se yo 2AB Más 2AC Aquí yo puedo sacar Un factor común Que es 2A Lo vamos a ver más En la ejercitación Simplemente estoy yendo Muy rápido por esto 2A Y esto B Más C Vamos a ir más rápido Porque esto Tienen que haberlo visto Con el profénico ¿Ya? Eso es el factor común Compuesto Y el factor común Perdón Eso es el factor común Que se puede sacar Pero el factor común Compuesto incluye Que yo saco Una cosa Y después puedo sacar Otra cosa Por ejemplo Aquí tengo AC AD BC Y BD Y lo primero que hice Fue agrupar Entre los que tenían El factor común A Y los que tenían El factor común B Y luego Eso sin querer Me quedó que Mira Tengo un factor común C más D En ambos Entonces también Lo puedo sacar Y termino con esto Entonces hice 2 pasos De sacar Un factor común Eso lo vamos a ver Ahora con los ejercicios Así que La diferencia De cuadrados La diferencia De cuadrados ¿Se recuerdan Cómo se llama esto En el producto notable? ¿Esto cómo se llama En el producto notable? Suma por su diferencia ¿O no? Bueno Es lo mismo Si se fijan Es exactamente lo mismo De un lado Para el otro A cuadrado Menos B cuadrado Es igual a La suma por su diferencia Que es lo que vimos La semana pasada Pero en otro orden El trinomio cuadrado Perfecto Es la misma cosa Si yo tengo algo Que parece como Un A cuadrado Más menos 2AB Más B cuadrado Lo puedo Colocar como Un cuadrado perfecto ¿Ya? El trinomio De la forma X cuadrado Más PX Más Q Que esto era El binomio Con un término en común Que era X ¿Cierto? Y aquí lo que uno Tenía que hacer Era Encontrar Dos numeritos A y B Que sumados Me den P Y multiplicados Me den Q Y este Que es más complicadito No lo vamos a ocupar Hoy día se los dejo ahí Pero esto Esto se utiliza Cuando por ejemplo Tenemos La expresión Y el X cuadrado Viene con un número Que no es No es factorizable O no es un cuadrado perfecto Y ahí lo que se hace Es que se multiplica Por un 1 Un 1 conveniente Digamos Pero esto Es un poquito Más complejo Más avanzado Y no sé si va a entrar Pero igual lo dejo aquí Por último Que tampoco lo vieron El martes Son las sumas O diferencias de Q Que igual los vamos a ver En uno de los ejercicios De ahora Pero Que no lo alcanzó A ver el profe El martes Pero es bueno saberlo Siempre es mejor Que te pillen preparado Así que eso Así que eso Así que eso Vamos entonces Con el primer ejercicio Dudas hasta ahora Arriba Chile Vamos Chile Me van dando el resultado Si pueden ir dando Si meten en gol alguien Ah igual Tenemos 562 A pesar del partido Estamos bien Todo clarinete Ya perfecto A pesar del partido Tenemos harta Harta gente Buenísimo Entonces el primero De calentamiento Tenemos una expresión Aquí que Lo primero que uno Uno diría Ya tengo hartos X Y Y Y algunos factores Numéricos Entonces Voy a empezar A sacar cosas Y a simplificar A reducir Esta expresión algebraica Como vimos la semana pasada Lo primero que puedo hacer Aquí voy a ir Paso por paso Este es de calentamiento Quiero que quede clarito Así que voy a ir Paso por paso Lo primero que quiero hacer Es voy a tratar Con los factores numéricos Ya Con estos El 2 El 16 El 32 Y el profe dijo algo Que era Aquí uno puede Sacar el factor común Siempre El que es el máximo común Máximo común divisor Y que es un máximo común divisor Es la cosa más grande Que divide a todos A todos A todos los elementos Que yo estoy tratando de dividir Y en este caso ¿Cuál es mi máximo común divisor? O si lo quieren ver de otra manera Es lo más grande Que tienen todos ¿Ya? Que sí o sí todos tienen Y en este caso Entre 2 16 y 32 ¿Cuál es el máximo común divisor? Podríamos decir Alguien puede ser 16 No, pero ojo Que el 2 no tiene 16 El 2 no puede ser dividido por 16 ¿Ya? Alguien puede ser 32 ¿Ya? Pero el 16 Ni el 2 pueden ser divididos por 32 Pero 2 Sí Porque es el más grande A pesar de que el más pequeño Es un poco Son dos formas de decirlo Es la cosa más pequeña Que puedo sacar Que tienen todos Pero también al mismo tiempo Es lo más grande Que divida todos ¿Ya? Espero que eso quede claro Entonces El 2 lo puedo sacar Ese es el máximo común divisor De todas estas cosas O Claro Lo máximo que puedo sacar Que tienen todos Y en este caso Voy a sacar un 2 Pero antes de eso Voy a ver Voy a hacer muy gráfico Que el 2 es tanto En todas estas expresiones Porque 16 es 2 por 8 X cuadrado Y cuadrado Más 2 por 16 X Aquí era X Y a la quinta Entonces como yo ahora Transformé y saqué un 2 en todo Ahora puedo sacarlo Uno lo hace mentalmente Normalmente esto Pero yo lo estoy haciendo aquí Paso a paso Para que no se pierdan Entonces Como ahí Como ahí se dieron cuenta Que todos tienen un factor de 2 Entonces puedo sacarlo Todos son divisibles por 2 Decir que algo es un factor de algo Es también decir que eso Es divisible por eso mismo Entonces si son Tiene un factor de 2 Es divisible por 2 Y entonces ya aquí nos queda X Cubo Y cubo Más Ya saqué el 2 Así que 8XQ Cuadrado Y cuadrado Y a la cuarta Perdón Más 16X A la quinta A la quinta potencia Yo cuando digo a la cuarta A la quinta Siempre se me olvida decir la potencia Pero eso Así que ya Vamos ahora con Ya con los números No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Que porque ya extraí Extraje Perdón El máximo común divisor Ahora vamos con las letras Con el X Entonces tengo que sacar El máximo común divisor De todas estas cosas O la cosita más O el más Si lo quieren ver El que tenga exponente menor Si lo quieren aprender así Pero conceptualmente es Lo más grande que tengan todos Que esté en todas partes Y este El X ¿Puedo sacar un X? Sí porque aquí hay un solo X ¿Puedo sacar dos X? No porque este solo tiene uno Y puedo sacar tres X No porque este solo tiene dos Y este tiene uno Entonces Puedo sacar Lo máximo que puedo sacar Es un X Entonces voy a sacar un X ¿Ya? Y entonces Antes de sacar ese X Voy a ver Cómo ese X Se desprende Aquí con este ejercicio Vamos a ir a Vamos a ir un poquito más lento Después vamos a aumentar La velocidad Pero aquí quiero que quede claro Lo que después No voy a explicar En los siguientes ejercicios Como estos pasitos De De estos pasitos De De sacar el número Y ese tipo de cosas Entonces aquí Voy a sacar un X Entonces Ya dos Y entonces X Por X Al cuadrado Ahí ya saqué Casi que saqué Es mi primer paso Para sacar A ese X Ocho Por X Por X ¿Cierto? Por Y al cuadrado Lo que estoy haciendo aquí Es descomponer Para que me quede Mucho más fácil Sacar ese X Y aquí no hay necesidad De descomponerlo Porque hay solo uno Y aquí ya puedo sacar Este X Que descompuse De estas tres expresiones ¿Ya? Entonces 12X Y ya se desaparece Queda X cuadrado Y cubo Más 8XY ¿Cierto? Saqué uno ahí Más 16 Y aquí ya no hay X Y listo Entonces Lo que Lo que puedo hacer ahora Para los que se perdieron De este paso A este paso Lo único que hice Fue descomponerlo Para que ustedes vean Que cuando sale un X Es porque Lo que hice fue Transformar este X Al cubo Por ejemplo Eso es lo mismo que esto O lo mismo que esto ¿Cierto? Espero que hasta ahí Todo bien Si no Los voy a mandar A ver la ayudantía De potencia Entonces aquí Simplemente para que quede Claro que este Se va a ir hacia afuera Que lo va a sacar Como factor común Eso fue lo que hice En este paso Ya Entonces ahora Hacemos lo mismo Con el Y Y vemos ¿Cuántos Y podemos sacar? Y tenemos que sacarle El máximo común divisor de Y Que es el que tenga Menos exponente En este caso Y va a ser 3 Podemos sacar 3 máximo ¿Ya? Entonces este lo vamos a sacar Entonces voy a hacer El paso otra vez De descomponerlo Para que vean Como va a salir Aquí este va a salir Enterito Así que no Lo voy a descomponer Pero este 8X Y aquí quiero sacar 3 Así que me tiene que quedar 1 Pensemos entonces Que esto es 3 Por Y Y ese es el que va a quedar Más 16 ¿Y cuánto vamos a sacar aquí? 3Y Sí, 3Y Y van a quedar 2 Y aquí ya los puedo sacar 2XY3 Y me queda El X cuadrado Más 8XY Más 16Y2 Ya Perfecto Hasta ahí todo bien Ya no podemos sacar nada de aquí Nada, 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 nada Espero que entiendan por qué Porque cualquier cosa que yo quiera sacar No está en un factor común de todo Es decir Lo que yo sea que quiera sacar No divide a todos Entonces no puedo convertirlo en factor ¿Puedo sacar un X? No, porque este no tiene X El 16Y2 no tiene X ¿Puedo sacar un Y? No, porque el primero no tiene un Y ¿Y puedo sacar, qué sé yo, un 8? No, porque el X no tiene un 8 Por ejemplo ¿Qué pasa cuando hay números primos? Cuando hay números primos Por ejemplo Ya no se puede hacer nada No se puede hacer nada Allí como que A menos que tengan los mismos números primos en ambos Puedes sacarlo Pero si no, no Entonces eso es como Descomposición prima Que es lo mismo para sacar el mínimo El mínimo común múltiplo Y aquí se hace producto notable exactamente URSS Exactamente Entonces esto es un cuadrado perfecto Y el cuadrado perfecto Es el primero Es el primer término del cuadrado Y el segundo término del cuadrado Y aquí el primer término del cuadrado Es X Más cuánto Aquí podemos sacar la raíz nomás Esto es de la yuantía pasada Así que Lo voy a hacer más o menos rapidito Pero esto es un cuadrado perfecto Y es lo mismo que X más 4Y Y esto al cuadrado Entonces 2XY Este se mantiene Y ahí tenemos la respuesta Tantarán Uy, la englobé Muy mal Pero bueno Esa es la respuesta Y entonces 2XY Cuadrado es la P ¿Ya? ¿Dudas ahí? ¿Por qué el 2 El XY Y el cubo quedó afuera? Quedó afuera porque lo sacamos del factor En este ejercicio quizás era más fácil ver A partir de las alternativas Si se saben bien los productos notables Hace todo el sentido Esa es una forma de hacerlo Definitivamente es una forma de hacerlo Yo no la recomiendo ¿Por qué? Porque siempre las alternativas Significa que tienes que ir una a una ¿Ya? Y a veces eso toma menos tiempo Perdón, toma más tiempo Que hacer el ejercicio de una ¿Ya? Esto en realidad yo aquí hice todos los pasos Para que ustedes vieran Hice toda la anatomía del ejercicio Pero esto en realidad Te requería mucho menos pasos ¿Ya? Entonces eres mucho más rápido De repente hacerlo Ocupando las reglas que ya sabemos Que ir de alternativa por alternativa Tratando de hacerlo A veces no queda de otra Y hay que hacerlo así Pero bueno ¿De dónde salió el 4i? ¿De dónde salió este 4i? Porque esto es un cuadrado perfecto Y 4i al cuadrado ¿Cuánto es? 16i Por eso Lo que hice fue transformar Recordemos que con producto notable Y factorización Lo que estamos haciendo es al inverso De ahí sale Ese 16i Espero que estemos claros Profe me confundió Más hacerlo con más pasos Si tú ya lo tienes claro Alondra Si ya lo tienes claro Con menos pasos No hay problema Yo aquí lo hice Para que quede Toda la disección del ejercicio ¿Cierto? Se ve más feo Pero Es necesario para entender Dónde vienen Para los que de repente Dicen como Ay pero ¿Y qué hizo de este paso al otro? Aquí hice todos los pasitos ¿Ya? ¿Les parece? ¿Y el 8 de dónde sale? ¿El 8 de dónde sale? ¿Cuál es la fórmula Del cuadrado de binomio? Es 2A ¿Cierto? Más menos 2AB Más B cuadrado Ya Entonces 2AB Es 2AB ¿Y cuál es A? X ¿Y cuál es B? 4Y ¿Cierto? A es X Y B es 4Y Entonces 2 Por X Por 4Y Me da 8XY Y ahí quedó el 8 Eso se transformó En parte del cuadrado ¿Ya? De ahí viene Ya Espero que ese haya quedado claro Si no Vuelvan a verlo Veanlo las veces que quieran Porque si no Si aquí tenemos un problema Después vamos a tener problemas Más adelante Así que aquí es cuando Tiene que quedar muy claro Puedo sacar el 8 Con raíz cúbica No sé por qué harías eso La X al lado del 16 No hay X al lado del 16 Aquí solo hay una Y Y la X que salió La sacamos ¿Cierto? La factorizamos De este paso a este otro ¿Ya? Así que eso Eso, eso ¿Ya? Vamos Cualquier cosa Julio Profe Claro que cualquier cosa Julio Profe Las cositas cortitas Que no estén entendiendo De repente Si sirve que los vean Otra vez Yo siempre digo Si mi forma de enseñar De repente No es la mejor para ustedes O un concepto Yo no lo expliqué muy bien Vean los videos Que necesiten ver Hasta que encuentren A alguien que le entiendan Porque de repente Uno tiene que Hoy día gracias a YouTube Hay varias formas De explicar lo mismo Y yo trato de cubrirlas todas Pero si no Les recomiendo Que tienen ahí Su teléfono a mano Veanlo cuando tengan Un tiempito Ya Segundo ejercicio ¿Cuál de las siguientes ¿Cuáles de las siguientes expresiones Son factores O factor De la expresión 3x cuadrado Más 9x Menos 84 Ya Lo voy a reescribir aquí Porque quedó cortado 3x cuadrado Más 9x Menos 84 Gol de Chile De verdad Bien Buenísimo Ya viste Ahora ya que va a ganar Chile Vengan a hacer la clase Mejor Llamen a todos Así que 3x cuadrado Más 9x Menos 84 Ya Aquí es importante Lo que mencionamos En el ejercicio pasado ¿Cuál de las siguientes expresiones Es o son factores De la expresión 3x cuadrado Más 9x Menos 84 Entonces ¿Qué quiere decir Que son factores Que cuando yo factorizo esto Alguno de estas cosas Va a aparecer Y tengo que chequear cuál Entonces Lo primero que voy a intentar hacer Es Empezar a factorizar Empezar a reducir esto De alguna manera Y Bueno Lo Lo voy a copiar aquí de nuevo Para tener más espacio Lo primero que yo quiero hacer Siempre uno trata de eliminar Cuando tiene un Un x cuadrado Al inicio Trata de eliminar este número ¿Por qué? Porque cualquiera de las factorizaciones Que uno tiene Siempre son de Con un x solo Cuando Una de las fórmulas Que vimos al principio También lo pueden hacer ahí Se los dejo de tarea y desafío Pueden utilizar este trinomio De la forma 2 Cuando hay un a Que no es No es cuadrado perfecto Cuando x está acompañado De un Un número Que no es un cuadrado perfecto Y este es el caso La gracia Y la salvedad Para utilizar esa fórmula aquí Es que Todos estos tienen un 3 Y lo vamos a ver ahora Entonces lo podemos sacar Ya Entonces este tiene un 3 x cuadrado 9 es 3 por 3 3 por 3 x Y 84 Es 3 por cuánto 3 por 28 ¿Cómo se eso? Hay que Simplemente Darse Así un tiempito Para ver si puedo sacar Un 3 o no Porque Otra vez El problema Primer problema De este ejercicio Es este 3 Que siempre El x Tiene que quedar solo Para no ocupar Una fórmula tan engorrosa Entonces Trato de sacar un 3 Y lo primero que voy a tratar De hacer es si 84 factor de 3 ¿Ya? Entonces 3 por 28 Y aquí ya puedo sacar el 3 Entonces puedo factorizarlo 3 por x cuadrado Más 3x Menos 28 ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces Nótese que de esta expresión Yo ya tengo un factor Tengo dos factores Tengo este factor Y tengo este factor Que ahora lo voy a seguir factorizando Pero ya sé que tengo un 3 este factor Entonces sí Este sí es factor de la expresión Eso ya lo sé Vamos a ver si los otros son Entonces aquí lo que tengo Es un Es un Es un producto notable ¿Cierto? De O lo que diríamos Lo que Lo que uno diría Es un producto notable De un De un De un binomio Con un término igual Entonces sé que hay un x Y esto tienen que saberlo Solamente por verlo Porque se repite el x aquí y aquí Y ahora Lo que ¿Cuál era la gracia De la De la Yumentía pasada y de esta Encontrar ¿Qué dice 1? Dos números Que sumados Me den este Y que multiplicados Me den Menos 28 ¿Cuáles son esos números? ¿Cuáles son esos números? A ver Ya Sumados me den Menos 28 7 y 4 Entonces Más 7 Podría ser Menos 7 Y Si digo Menos 7 Y más 4 Eso me da Menos 28 Pero si lo sumo Son 2 Me da Más 3 No Así que tiene que ser Más 7 Y menos 4 Y aquí El 3 sigue acá El 3 sigue ahí Y entonces Yo digo Esto entonces Compruebo Sumado me da 7 Más menos 4 Me da 3 Sí Y multiplicado Me da Menos 28 Sí También Entonces ya Tengo 3 factores Y definitivamente Y definitivamente Ya no hay nada Que pueda hacer Para seguir factorizando Y ya tengo Un 3 de factor Entonces este dijimos Que sí era Tengo un X más 7 Así que este Sí es Y tengo un X menos 4 Así que este Sí es también Entonces Como dicen ustedes Es la E Todos Todos son factores Dudas con este ¿Estaba complicado O no estaba complicado? ¿De dónde salió El X más 7? Ya Rosa Rosa De aquí a aquí Lo que yo hice Fue factorizar Ya Lo que yo vi aquí Y lo tenemos aquí ¿Cierto? Lo que yo vi Fue un trinomio De la forma A1 O de la forma A1 De la forma 1 Que no es un cuadrado Perfecto Ya Lo que vi fue Un X cuadrado Más un PX Más un Q Ya Y eso Se puede factorizar A X más A Y X más B Donde P Es A más B Y Q es A más B A por B Perdón Eso suena bien Que suena como chino Pero lo que yo vi Fue un X al cuadrado Más algo multiplicando Un X Más algo que Es un número Y eso yo lo puedo factorizar Como un producto Donde hay un término X Y hay dos números Y esos dos números Si o si Tienen que cumplir Y ahí busco Dos números Que sumados me den P Y que multiplicados me den Q Y eso fue lo que hicimos En este ejercicio Con esto Entonces yo vi esto Y dije Ah hay una X cuadrada Algo multiplicando una X Y un número solito Entonces tengo Sé que puedo colocar Ya dos X En esta cosa En dos factores ¿Cierto? Cada uno con un X Y después preguntarme Ahora Con el número que me queda aquí ¿Qué números? Y con el número solito Que me queda aquí ¿Qué números sumados me dan 3? Y multiplicados me dan 28 Y ahí sale Y ahí sale eso El 7 El 7 más el menos 4 Me dan 3 Y multiplicado 7 por menos 4 Menos 28 Y ahí se factoriza eso Hubiese servido multiplicar Una de las opciones Y no factorizar No multiplicarlo por la expresión No tuviera servido Si sabes dividir por Si sabes dividir polinomios Sí Pero si no sabes dividir polinomios Entonces no Clarinete El trinomio de la forma 2 Es un caso Imagínate que nosotros Hubiéramos tenido Ya voy a borrar esto Pero imagínense que hubiéramos tenido 3x cuadrado Más 2 2x menos 84 Ya Aquí yo no puedo sacar el 3 Porque no es factor común De 2 De 2 Ni de 84 Sí, pero no de 2 Entonces no puedo hacer Lo que hicimos Sacar el 3 Y aquí no me queda otra Que hacer otro proceso Que es multiplicar Por un 1 conveniente ¿Cierto? Voy a multiplicar todo por Esto 3 partido por 3 Que es la otra forma Si quieren Si quieren lo vamos haciendo No lo voy a desarrollar entero Porque van a dar un número muy feo Pero la idea es que Si yo multiplico todo esto Por t elevado a 3 Aquí me va a quedar 9 ¿Cierto? 9x cuadrado Ese término Porque ahí multiplico todo ¿Cierto? Y ahí ya tengo un cuadrado perfecto Ahora también voy a multiplicar Este 6x Y voy a multiplicar 84 por 3 Que no lo voy a hacer ahora Y eso lo voy a dividir todo por 3 Porque multipliqué todo abajo por 3 Y ahora sí Tengo un cuadrado perfecto Y ahora puedo factorizar Pero es un poquito más complejo Por eso Así se utiliza la otra forma Que le dejé la formulita aquí No es tan tan más complejo Pero es raro que aparezcan de repente Igual es bueno saberlo ¿Ya? Profe yo no seguiré a manito Le recomiendo Yo le recomiendo Que lo aprenda Se entiende profe Ya perfecto Ya Vamos con el tercero entonces Otra vez aquí Lo que tenemos que hacer Es empezar a reducir Aquí no me dicen Me dan una expresión Y me están preguntando Igual a qué es esto Yo como decía Su compañero De repente Podría tratar de empezar A multiplicar Todas estas cosas Y multiplicar cada opción Para el cual es igual Pero para qué voy a hacer eso Si sé factorizar Y ya he hecho Harta práctica Que ustedes también Tienen que hacerla Factorizando Entonces voy a empezar A sacar factores comunes Quizá Y solamente Quizá como tip Cuando tengan estas cosas Muy grandes Las pueden reemplazar Por letritas Porque esto que tengan aquí Yo lo puedo reemplazar Es una expresión Súper sencilla en realidad Se ve complicada Pero no lo es Por ejemplo Esto Solo para los que les sirve Esto como un tip Yo podría decir Que voy a llamar Este A A este B A este Es lo mismo que A ¿Cierto? Y a este C Entonces básicamente Lo que tengo aquí Es A por B Menos 2AC Lo que estoy haciendo aquí Es decirte que Esta cosa Es más o menos esto No es más complicado Que esta multiplicación Entonces Perdón No es más No es más complicado Que esta multiplicación ¿Ya? Y Uy perdón Ahí sí Y les puede servir Porque aquí yo veo Al tiro que puedo sacar Un A Menos 2A Menos 2C ¿Ya? Eso lo puedo hacer Si ustedes quieren Y después reemplazan Al final O van reemplazando Cuando puedan sacar cosas Para que no se confundan Ahora no lo voy a hacer así Para que quede claro Todos los pasitos Pero por si acaso Se pueden ayudar así Se llaman Se llaman Eso tiene un nombre Que es Variables auxiliares ¿Ya? Así que eso Primero lo que voy a ver aquí Es que tengo Una resta De estas dos cosas Esto Y esto Y tengo un factor En común al tiro Lo veo Que es el X más 3 Y el X más 3 Así que de una Voy a sacar ese X más 3 X más 3 ¿Y qué me queda? Que está multiplicando eso Aquí voy a tener que hacer Un doble paréntesis Un paréntesis de corchete Y acá adentro X menos 5 Menos 2 Por X más 4 ¿Ya? Aquí simplemente saque el X más 3 Espero que eso quede clarito ¿Puedo sacar algo más? No lo sé Intentemos de repente Desarrollar esto de adentro Para ver si algo más sale Porque definitivamente Algo más tengo que hacer Porque esto no se ve Como ninguna de las soluciones De la alternativa Así que algo más tengo que hacer Voy a dejar el X más 3 aquí Y voy a eliminar este paréntesis Del X menos 5 Y voy a multiplicar Menos 2 por lo que está adentro Menos 2X Menos 2 por 4 Es menos 8 ¿Ya? Ya, perfecto Entonces ahora veo que puedo reducir Terminos semejantes Estos son de X Y estos simplemente son números Así que los puedo ir reduciendo X más 3 X menos 2X ¿Cuánto es? Menos X Y menos 5 Menos 8 ¿Cuánto es? Menos 13 Y listo Ahí uno diría Ah, ya reducí Estamos listos ¿Cuál es la alternativa correcta? No hay ninguna No hay ninguna No es un binomio con término en común No porque no hay ningún X cuadrado Para quien preguntó Belén Orellana No hay ningún término en el cuadrado Así que no es un binomio Así que simplemente reduje O sea Claro Esto si era En general Si Pensé que esto no es un binomio Con un término en común Esto puede serlo Ahora no lo es Porque es un menos X y un X Y nótese Que ninguna alternativa Se ve como esto Pero aquí tengo un menos Que puedo sacar El menos Tal como factorizamos De repente Un 2 por ejemplo 2Y Más 2Z Y puedo factorizar El 2 Y más Z Yo puedo factorizar Un menos Porque el menos Es un menos 1 Y voy a factorizar Este menos Que está aquí Con este menos De ahí Entonces eso Me va a quedar X más 3 Multiplicado por Menos X más 3 Ya perfecto Ahora Se ve como algo Que está ahí Pero tengo que ordenarlo Voy a pasar el menos Adelante Para que no me quede Tan feo Ahí siempre se ve Desordenado El menos siempre Se trata de dejar Adelante Y me queda X más 3 Y eso si se puede ver Eso si se puede ver Y que alternativa Es esta Bueno La D Ahí ya algunos Estaban diciendo Que era la C Se habían apurado Un poquito ¿Qué tal? Profe Puede comprobarlo Por favor Que no me hace sentido El resultado Alondra ¿A qué te refieres Con que no te hace sentir? Escríbelo ahí Por favor ¿Por qué no la E? ¿Por qué no la E? Porque yo saqué Un menos Y cuando por ejemplo De aquí Si yo saqué Es como Si fuera la E Lo que estamos diciendo Es que yo hubiera En vez de haber hecho esto Acá arriba Lo que dice ¿Cierto? Que está correcto Hubiera hecho Uy perdón Hubiera hecho esto 2I más Z Perdón Hubiera hecho esto Ahora sí En vez de 2I más 2Z Hubiera sacado Un I Más Z Y haber dicho Que factorice un 2 Eso no es lo mismo Si o si tengo que sacar Y ahora lo hicimos con un menos En la E Se olvidaron de sacar Ese signo menos Y aquí Si queremos factorizarlo Tenemos que sacarlo De ambos lados Del menos X Y del menos 13 Pero profe No multiplica El X más 3 No es necesario Pues si ya está La alternativa Ahí Nótese que estamos reduciendo Si queremos Si quisiéramos Hacer más cosas Claro Podríamos multiplicar esto Y sacar el producto notable Pero no es necesario En realidad ¿Por qué quedó Menos X En el antepenúltimo paso? Porque teníamos Un X aquí Y estaba restado De un menos 2X Menos 2X más X O X menos 2X Es menos X ¿Por qué el T se pasó a más? Porque factorizamos Un signo menos ¿Ya? Lo que lo voy a hacer Voy a borrar esto Y para Pueden volver a ver El video después Pero con este paso Ya he entendido Que si yo tengo aquí Noten Ya Primero lo dije así 2Z más 2Y Yo puedo factorizar un 2 ¿Cierto? Ya Todo lo que es común De las expresiones Yo lo puedo factorizar Si yo tengo Por ejemplo Menos Z Menos Y Solo para que lo tengan claro Yo puedo hacer esto Menos Z más Y Porque el menos Se está multiplicando Aquí En otra ayuda antiga Yo dije que los menos Los signos menos Son menos 1 Disfrazados Es lo mismo que decir esto Menos 1 Por Z Más Menos 1 Por Y Eso es lo mismo Solamente para Si a alguien le sirve Si ya lo entendieron Dejen de escuchar Y quédense ahí Pero si no Si le sirve a alguien esto ¿Quién es? Y puedo sacar el menos 1 Z más Y Y el menos 1 Nunca se coloca Se coloca solamente el signo Por eso Podemos factorizar el menos Y eso fue lo que hicimos No No cambia a X más 3 Porque es un solo factor Es solamente una sola cosa ¿Ya? Profe me refería a que si lo multiplican O da la ecuación De la pregunta Se supone que si es factoración Se puede volver a la ecuación inicial Se puede Pero Esto también Si lo multiplicas Te va a dar lo que pasa Si tú multiplicas todo esto Porque esta era una forma Ya reordenada De factores de la ecuación Entonces si tú vas Y ves el video Un poco más atrás Con el resultado final Que es este Y tú multiplicas esto Esto por este Y este por este Y luego Este por este Y este por este Lo que te va a dar Es lo mismo Que si tú multiplicas Todas estas cosas ¿Ya? Pero de este Volver a ese Es un poco complejo Solamente porque tienes que Hacer operaciones reversas Y no es tan útil No es tan tan útil Así que vamos con el siguiente Profe Eso sería en el caso De que el resultado No esté en las alternativas Como en este ejercicio Exactamente Si todavía no llegamos al resultado Seguimos multiplicando cosas Ya perfecto ¿Cuánto dura la yuventura? Dura una hora Así que nos quedan 20 minutos Ya Este es Se ve Se ve complicado Pero no lo es Esto es de 1 por si sale 2 por si sale A mi siempre Me hacían Me hacían sudar un poco Pero en realidad No lo son tanto Lo que De estos ejercicios Siempre se tratan De tenemos algo Que me dicen Y después Tengo que analizarlo Primero con la información 1 Después con la 2 Y después con ambas juntas Y eso Y ver si es verdad O se cumple Lo que me están diciendo Se puede determinar Los factores del trinomio Si 1 y 2 Ya Esto ¿A qué se refiere Con los factores del trinomio? Un trinomio como este Puede ser escrito entonces Como X Más P Y X Más Q Con Q Y P Algunos valores ¿Y qué es Q y valores? Este es un trinomio de la forma 1 Que está en la formulita atrás ¿Cierto? De la forma 1 ¿Cierto? Aquí Donde aquí se dieron vuelta las letras Y están utilizando A Y B De otra manera Pero ese es un trinomio de esa forma Por lo tanto yo sé Que esto tiene que verse De alguna manera aquí De esta forma Y P y Q Que son En este caso P Tiene que Perdón A y B Que son A sí o sí Tienen que ser P más Q A sí o sí Tienen que ser P más Q Y B sí o sí Tienen que ser P por Q ¿Ya? Entonces yo puedo determinar Estos factores Si C, P y Q Estos factores Si C, P y Q ¿Y cómo C, P y Q? Ahora me voy a ver Si la información que me dan Es suficiente para saber Cuánto es P y Q A es 5 Vamos con estas ecuaciones Si yo sé que A es 5 Voy a llevar esta ecuación aquí 5 es igual a P más Q Eso no me dice nada Porque todavía tengo 2 incógnitas No me dice nada Nada, 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 nada Espero que se entienda eso Porque tengo 2 incógnitas Y una variable Y un valor O si lo quieren ver mejor Como un sistema de ecuaciones Que todavía no lo vemos eso Pero igual Tengo 2 ecuaciones Y 2 variables Pero Y 3 variables en este caso Porque no se ve todavía ¿Ya? Entonces tengo que tener Tantas ecuaciones Como variables Que lo saben Para poder hacerlo Y como Me dieron solamente una Con A por sí sola No lo puedo saber Entonces A por sí sola No lo puedo saber Con B 6 Mismo Mismo problema Si sé que es eso Vamos borrando esto Si sé que B Es igual a 6 Y B es igual a P Mi 6 es igual a una B A P por Q Tampoco me dice nada Porque tampoco sé cuántos A Entonces no puedo resolver nada ¿Ya? No sé nada Todavía Entonces 2 por sí sola No me dice nada Ahora ¿Qué pasa si yo junto Estas dos cosas? Si tengo que A es igual a 5 Y eso es igual a P más Q Y B Es igual a 6 Y eso es igual a P por Q Entonces sí puedo resolverlo Si quieres lo resolvemos Si quieres lo resolvemos Lo voy a resolver ahora Pero Con eso yo ya tengo Como yo lo sé Cuando veamos sistemas de ecuaciones ¿Cierto? Yo tengo que tener tantas ecuaciones Como variables tenga Como incógnitas tenga Y aquí tengo dos incógnitas P y Q P y Q Y tengo dos ecuaciones Por lo tanto puedo resolverlo Y eso es todo lo que necesito saber Para decir que con ambas juntas Se resuelven ¿Ya? Con ambas juntas se resuelven Y como si quieres lo comprobamos ¿Ya? Si tengo AX cuadrado Más 5 A5 ¿Cierto? X más 6 Aquí ya puedo hacerlo Porque aquí es fácil X ¿Cierto? Este es un trinomio de la forma 1 Y digo cuánto sumado me da 5 Multiplicado me da 6 2 y 3 Sumado 2 y 3 me da 5 Y multiplicado me dan 6 Y listo Pero para eso necesito saber ambos De a uno no da 3 y 2 O de 2 y 3 Exactamente Y cada una por sí sola no da Porque si sé Si imagínense Sé que esto X cuadrado Ya es 5 5X más B No tengo idea Que es B Así que no puedo hacer nada al respecto Y si sé que B es 6 Pero no sé la otra Más 6 Tampoco puedo hacer nada al respecto Porque no sé que es A Y eso se desprende De que cierto A Es P más Q Y la cuestión Y lo que dejamos de ver Que es de esta formulita Trinomio de la forma 1 ¿Ya? Qué desafortunado que aquí Utilicen P y Q Y después para los factores Utilicen A y B Y que para acá Utilicen al revés Pero bueno Ojalá no nos confunda Así como es 3 y 2 Puede ser 5 y 1 Veamos 5 y 1 5 y 1 no Porque sumado 5 y 1 me da 6 Y tiene que ser Sumado me tiene que dar 5 ¿Ya? Recuerda Que este sumado Te tiene que dar este Y multiplicado Te tiene que dar este ¿Ya? ¿Por qué se va a ir triste Esta clase Señorita Caterin Poso? Vamos con el siguiente Este es más rápido Este es del tipo Este es del modelo Demre de hecho Es del modelo Demre Y es de los nuevos ejercicios Donde ustedes no le piden Calcular nada ¿Ya? Así que ¿Qué opinan? Caliope 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 Efectúa el siguiente Procedimiento Para reducir la expresión Que lindo nombre Caliope Para reducir la expresión 2 por x cuadrado Menos 5 al cuadrado Perdón 2 por 2x Menos 5 al cuadrado Menos 10 Por 2x más 3 Y nos muestran Lo que hizo Caliope En paso ¿Cierto? De aquí a aquí Es el paso 1 De aquí a aquí El paso 2 De aquí a aquí El paso 3 Y de aquí a aquí El paso 4 Y no nos preguntan Que lo hagamos nosotros Nos dicen ¿Cuál de los pasos Efectados por Caliope Se cometió un error? Entonces me están diciendo Que hay un error Y quiero saber en qué paso Entonces Yo lo que tengo que hacer ahora Es seguir el trabajo De Caliope Y ver si ella cometió un error O él No sé No sé si es un nombre Mujer hombre Bueno O no binario Como sea Ya Entonces Aquí Primero lo que hizo Caliope En el paso 1 al 2 Este factor no lo tocó Se sigue igual No más Pero lo que hizo De inmediato Fue distribuir Lo contrario Factorizar ¿Cierto? Este menos 10 Y dijo Menos 10 Por 2x Es menos 20x Perfecto Pero menos 10 Por 3 No es más 30 Y aquí está el error Lo pillamos al tiro Ojo que esto está fácil Porque está en el primer paso Pero pudo haber estado Como por aquí Tenemos que hacer todo de una ¿Ya? Entonces sabemos que el error Está en el paso 1 ¿Y cómo sé que no hay más errores? Porque las alternativas Me están diciendo Que tiene que ser en un solo paso Y me dice Se cometió un error ¿Ya? A Caliope le falta calle Un poco Le falta ver las ayudantías Debe estar viendo el partido De Caliope En este momento Tiene que ser más vio Para la cosa Si Caliope Me hizo mal Que quedara de mí Ya Pero si Caliope Ahora viene Estamos aprendiendo de Caliope Caliope yo creo que ya Ha aprendido ese error Son chistosos Ya Así que Eso con este ejercicio Y este es el tipo De los ejercicios nuevos Que están tirando en la PCU Ojo Son de como ya de No de tanto De hacer la ejercitación Y eso Sino que de inferir cosas Y eso El problema es que no hemos visto tanto Porque el nombre no ha sacado Tantos ejercicios Como para ver los cuales son Pero son como esto ¿Ya? Ya Continuemos Seis ¿Cuál de las siguientes expresiones Es o son divisibles Por x-4? Aquí es súper importante Entender una cosa Cuando dicen Eso son divisibles Por x-4 Es lo mismo que decir Como les dije en el ejercicio 1 Tienen como factor Tienen Como factor X-4 Mi caligrafía quizás muy mala Pero se refiere Tienen como factor X-4 ¿Por qué? Porque si tienen un factor De x-4 Son divisibles por x-4 ¿Se acuerdan que en el primer ejercicio Dijimos Si es divisible por esa cosa Si tiene como factor eso Ya Para sacar el máximo Como divisor Entonces lo que me están diciendo aquí ¿Cuáles de estas cosas Tienen un factor de x-4? Solamente quería hacer esa traducción Profe muestre su gata No sé ¿Dónde está? De estar durmiendo Primera vez que no le gustan las cámaras Y no se viene a entrometer aquí A ver Esperen 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 Aquí tenemos una discusión Profe El error está en el 2 En el paso 2 Es que claro Aquí simplemente una cosa de semántica De palabras El paso 1 Le dijeron de este A este A esto le llamaron paso 1 Y de aquí En esta multiplicación En la que hizo de aquí En esta Fue que se equivocó Entonces por eso Esto es el paso 1 Claro En teoría Este Alguien lo puede decir Este es el paso 1 Y este es el paso 2 Pero no Aquí no están definiendo Con esta flechita Que este es el paso 1 Por eso se equivocó en el 1 ¿Ya? Las flechas Las pencas que colocan El demre confundir Pues Sin comentarios Ya Ya Entonces ¿Cuál de estos Tiene expresiones O son De estas expresiones Son divisibles por 4 O dicho de otra manera Tienen como factor X-4 Entonces aquí Lo que decía su compañero Aquí no queda Nada más De otra Que hacer una por una Y ver Ver cuál Si tiene o no Y lo primero Que tenemos que ir viendo Es Ya Esto Puede ser factorizado ¿No? Esto es como un producto Notable de Diferencia de cubos Y lo que La diferencia de cubos ¿Cierto? Es ¿Por qué? Porque yo sé que X está al cubo Y yo sé que 64 Es cuánto al cubo Esto es lo mismo Que X al cubo Menos 4 al cubo 4 por 4 es 16 Y 16 por 4 es 64 Entonces aquí Tengo pintadito Una diferencia de cubos Y la diferencia de cubos ¿Se acuerdan de la fórmula o no? La vemos aquí al tiro Diferencia de cubos Ojo que la diferencia de cubos Puede estar Suma o diferencia de cubos Y aquí tenemos una diferencia Y aquí siempre Ojo que la suma O la diferencia Siempre parten con Los numeritos Restándose Y después Es como al revés Si estamos sumando Después el signo De adentro Del producto notable ¿Cierto? Del cuadrado binomio Es negativo Y si se están restando Es positivo Es como al revés Entonces vamos con el ejercicio Y aquí entonces Esto sabemos Que al tiro Esto tenemos que tener El primer término Menos el segundo término Y ahí Uno puede decir Ah ya Hay un x-4 Paremos ahí Pero solamente Porque nos gusta el sufrimiento Vamos a continuar Y después viene El primer término Del cuadrado ¿Cierto? Sí efectivamente El primer término del cuadrado Y aquí tenemos un menos Por lo tanto es más El primero por el segundo Que es 2 por 4 2 por 4 ¿Cierto? 2 por 4 2 por 4 es 8 8x 8x Menos O más El cuadrado del segundo 16 Y ahí está Pero eso en realidad No importa Lo importante Era esto Que tenemos un factor De x-4 Eso quiere decir Que si yo divido Piensen que esto Es una fracción Que es lo mismo Que una división Yo divido Ah yo puedo simplificarlo Listo Es divisible Entonces este Si lo es Hay like sufrimiento Profe no No nos gusta el sufrimiento Hay buenos tipos De sufrimiento Creo No sé en realidad No me hagan caso Ya Y este Entonces primero si es ¿Cuál de las siguientes expresiones? Ahora tenemos que ver Si este encontramos Un factor de x-4 Ahora Esto Yo no soy ningún cirujano Yo no soy ningún físico cuántico Pero yo puedo ver A la milla Que esto es un cuadrado perfecto ¿Por qué? Porque tengo un x cuadrado Y después tengo Ya tanto hacer ejercicio Ustedes yo creo que están en la misma Ya saben que 16 Es lo mismo que 4 por 4 O es el cuadrado de 4 Entonces yo se altiro Que esto es x más 4 Eh X más 4 Eh no perdón X menos 4 No borré todo Ya bueno no importa X menos 4 al cuadrado Porque si lo vemos del otro lado Eh Diríamos El primer El primer término del cuadrado Más el Menos Porque hay un menos aquí Menos el primero por el El doble del primero por el segundo 2 por x Por 4 O 8 x Y el cuadrado del segundo Número que es 4 16 Y esto es lo mismo que X menos 4 Por X menos 4 Y esto es divisible Por x menos 4 Si Porque si lo divido Por x menos 4 Puedo simplificarlo Y es lo mismo que decir Que es divisible Entonces este también Como cuantos ejercicios De esto entrarán en la PDT Ya Lo que yo les decía Es que las factorizaciones En los productos notables Pueden entrar en cosas como esta Pero en general Se utilizan como para otros ejercicios Ya Que Ahora vamos a ver uno en eso Para que alcancemos a hacerlo Que lo vamos a ver Pero rara vez te piden O la PCM es antigua O ahora está cambiando Para que no te piden Calcular tantas cosas Sino que te coloquen en un problema Ya Pero para contender Y colocar en un problema Hay que manejar esto Si o si Entonces hay que pasar Por esta ejercitación Y ensuciarse las manos Con este tipo de cosas Ahora este es un ejercicio También de De aplicación De análisis Y síntesis Entonces si o si También este tipo de ejercicios Pueden aparecer Los que no aparecen tantos Son estos Este Porque este es pura explicación Ya Pero estos son de análisis Y síntesis Y estos sí aparecen un poco más Que es donde se está moviendo La prueba Hacia allá Se está moviendo la prueba Entonces ya El primero es Y el segundo es El tercero es o no es El tercero Yo no lo puedo factorizar Porque no hay ninguna cosa En nuestra regla de factorización Que factorice Suma de cuadrados Si tenemos una diferencia De cuadrados Pero no suma de cuadrados Entonces esto Yo no lo puedo factorizar Y si lo divido por X menos 4 No hay un factor común No tiene factor Así que no puedo aquí Como lo puede ser aquí Que puedo eliminar Un X menos 4 No lo puedo eliminar Así que aquí esto No se puede factorizar Así que no lo puedo reducir más Por lo tanto No tiene un factor De X menos 4 Y si no es eso Entonces esta no es Y es solo 1 y 2 Entonces es C De donde saca la división X menos 4 La división lo dije Porque me preguntaron Cual de estas expresiones Son divisibles por X menos 4 Que dijimos que es lo mismo Que decir Cuales de estas expresiones Tienen el factor X menos 4 Ya Tienen como factor X menos 4 Si tienen el factor X menos 4 Son divisibles por 4 Por X menos 4 Perdón Es como decirte El 8 es divisible por 2 El 8 tiene el factor de 2 Si porque es 2 por 4 Entonces si es divisible por 2 Pam Ya ¿Cómo factoricé la primera? Por cuadrado de Diferencia de cuadrados Ya Ok Así que eso Pero menos 4 Elevado a 2 Da más 16 Si pero Pero ojo Miren En la factorización Aquí podemos Factorizar una diferencia De cuadrados Pero si ustedes ven No hay No hay Fórmula Para suma de cuadrados Ya Y si Y si no está en la fórmula Uno podría entrar a picar Y entrar Yo les aseguro Que no van a encontrar Un ejemplo Donde esto se cumpla Ahora si quieren Intente buscar con los números Y todo eso Pero no lo van a encontrar La primera Es por diferencia de cubos Exactamente Vamos con la 7 Esta también es Bastante Bastante facilita Bastante facilita Bueno no quiero decir facilita Pero no para todo es fácil Pero bueno Es más intuitiva Entonces ya A cubo Más B cubo Es igual a A más B al cubo Si O sea Bajo qué condiciones Entonces voy a empezar a analizar La primera Si A es igual a cero Entonces veamos Si A es igual a cero Significa que es Cero al cubo Más B al cubo Es igual a A más B Uy perdón Al cubo Pero A dijimos que era cero Así que eso es cero Entonces este desaparece Y que me queda B al cubo Y ese desaparece Entonces me queda B al cubo Así que sí Ya Con la 1 sola Si se cumple Con la B es lo mismo Con la B es lo mismo Aquí en cambio Tengo A al cubo Más cero Al cubo Porque B es cero ahora Igual a A más cero Al cubo Es una A Entonces en este lado Me queda A al cubo Y aquí se va este cero Y me queda A Entre paréntesis Si quieren Da lo mismo Después desaparece Al cubo Y listo Entonces se cumple Por cada una por sí sola Con la 1 se cumple Y con la B se cumple También si hubiera una opción Que dijera Cada una por sí sola Y también juntas También podría ser Porque si tenemos que A y B Son cero Al mismo tiempo Tenemos que A al cubo Perdón Cero al cubo Más cero al cubo Es igual a Cero más cero al cubo Sí Bueno Esa opción no existe Pero sí existe la D Que es cada una por sí sola ¿Por qué la A desaparece? Porque ¿A dónde la hice desaparecer aquí? Porque en la primera opción Me dicen que A es cero En la primera información Voy a borrar todo esto Me dicen que A es cero Entonces por eso Le desaparece Y después la segunda Me dicen que B es cero Entonces ahí desaparece B De Eduardo De Eduardo Ya Claro Clarinete Vamos con el último Ya Este Este se los dejo de Lo voy a resolver rápido Más o menos rápido Porque nos quedan tres minutos Y después ustedes Me van preguntando En qué parte se perdieron Por Instagram Si quieren Le sacan Me mandan una fotito Ya Sea A centímetro Y B centímetro La medida de los lados De un rectángulo Cuya área es 48 centímetros cuadrados Si A centímetros cuadrados Más B centímetros cuadrados Es igual a 100 centímetros cuadrados ¿Cuál es el valor de AB? A más B Chanfle Lo primero que voy a hacer Es dibujar esto Para Para Decir como haya A centímetro Unos sistemas de tiempo Para empezar a calentar el cerebro Y A centímetro B centímetro Y Ya Eso es Y me dicen Cuánto es A más B Yo lo que puedo hacer aquí Es partir por A más B Y decir Cuánto es eso Es X No lo sé Esto es lo que quiero investigar Cuánto es X Y decir Nótese que me están dando Unos A cuadrado Y unos B cuadrado Y me dicen El área Es 48 centímetros cuadrados Y el área de esto Cuánto es Es A por B Porque un lado es A Y el otro es B Entonces sé que A por B Es 48 Ya Entonces tengo un A por B Tengo un A cuadrado Y tengo un B cuadrado Creo que lo mejor que podría hacer Es tratar de encontrar Un binomio Un binomio cuadrado perfecto Ya Entonces lo que voy a hacer ahora Es en ambos lados de esta ecuación Elevarla al cuadrado Pam Y pam Ya Eso puedo hacerlo Porque X es lo mismo que A más B Entonces lo puedo elevar al cuadrado Y aquí puedo decir A cuadrado Más 2AB Que sabemos que es un cuadrado Perfecto Más B cuadrado Es igual a X cuadrado Ya Y aquí yo puedo empezar a reemplazar cosas Miren Lo voy a reordenar A cuadrado Más B cuadrado Más 2AB Lo voy a ordenar nomás Simplemente Y sé Que A cuadrado Más B cuadrado Me lo están dando aquí A cuadrado Más B cuadrado Es 100 centímetros Lo voy a colocar aquí 100 Más AB Me lo están dando también Porque es el área 48 2 por 48 Y eso X cuadrado Y entonces 100 ¿Cuánto es 2 por 48? 96 Y eso me da 196 Y eso tiene que ser igual a X cuadrado Nos queda poquito tiempo Entonces aquí Lo único que tengo que hacer para saber X cuánto es Es tomar la raíz cuadrada en ambos lados Raíz cuadrada de 196 Es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado Se me va el cuadrado Porque la raíz cancela el cuadrado Y me queda X es igual a la raíz de 196 ¿Cuál es la raíz de 196? 14 Y con eso me despido Si se perdieron en algún lado Me dicen A este le voy a llamar 1, 2, 3, 4 A este paso le voy a llamar 4 Y a este paso le voy a llamar 5 Así que después me dicen Profe me perdí en el paso 5 Entonces es la C Y eso Entonces ya Nos despedimos Y me despido con esta slide Y ya estamos listos para Nos pasamos en un minuto Pero igual me hace un minuto Así que bueno Importante El tip de la semana Hagan su resumen Todas las cosas Todos por ejemplo Todas estas cosas Que yo voy colocando como repasos Vayan anotándolas Para que se las aprendan de memoria Voy a ir haciendo Lo más que pueda por Instagram Esta semana he tenido harto trabajo Y la semana pasada también Entonces no he podido Hacer Tanto Tanto por el Instagram Pero ahí si ustedes me preguntan Vamos haciendo cosas cool Voy respondiendo a las preguntas Apenas puedo Y quiero hacer más cosas cool Con el i Para que hagamos Lo del drive Por ejemplo Con todas las notas Y eso Pero eso Nos vamos a ver El partido chicos Chaito Que tengan buen jueves Y buen viernes Y buen fin de semana